hola cómo les va bicoja desde minecraft hoy vamos a hablar de una cosa bien simple en minecraft pero que muchas personas están teniendo problemas o no saben o principalmente las personas que están comenzando cómo encontrar el perímetro del chon border del chon donde estás trabajando por qué es que el chon border es necesario en minecraft por ejemplo si tú vas a crear un slime farm necesita saber exactamente el borde del perímetro porque en ese borde en ese perímetro es donde el slime va a ser respawn entonces necesitas saber exactamente los 16 por 16 de ese de ese chon border si quieres saber exactamente el chon border en el que te encuentras simplemente es fácil vas y aprietas de la tecla f3 para información donde te sale toda la información en la pizarra pero al mismo tiempo tienes que apretar la f3 y la tecla g y verán una consecuencia hoy tienen cuando aprietas el f3 con la tecla g baja vas a ver el borde del perímetro en el cual tú te encuentras el chon border de cada de cada de cada de cada de cada chon border que tú entres o salga si vas al siguiente es lo mismo lo mismo y así y va a continuar en cada en cada borde que tú entres en cada son que tú entres vas a ver el borde del perímetro la otra ventaja de saber el borde del perímetro es por ejemplo los caballos necesitas usar el lit y cuando tú pones un caballo dentro del chon es necesario que entiendas que si el lit sea la soga cruza de un chon al otro sea el caballo donde amarrates el caballo está aquí en este lugar y el caballo cruza hacia este lugar cada chon se caiga en el juego independientemente y eso produce que muchas veces en la soga o el lit se pierda se desaparezca y el animal por supuesto queda libre y lo pierdes ya sabes si quieres ver el chon board simplemente aprietas f3 y e y se dice y se va f3 de nuevo y g y lo tienes efe efe 3 con g efe 3 f3 con g chon board ahí lo tiene para saber todos estos comandos también puedes apretar por ejemplo si aprietas la f la tecla f3 y lees al final al final aquí para más ayuda aprietas f3 y la tecla p la tecla q un sobre disculpe y te va a salir lo siguiente f3 y q y te van a salir todos estos comandos a la parte de abajo de fg h y n p tienes toda la lista ahí así que aquí se los dejo minecraft en un minuto cómo encontrar el chon board en minecraft f3 proje y ahí tienes el chon board y los g y en inglés f3 proje son bores espero que les haya servido de ayuda este simple tip y que les ayuden al juego gracias por verlo denle like al vídeo si les gustó y nos vemos en el siguiente tip and tricks bye bye